El día de ayer sólo participé yo en dos discusiones, en las dos últimas, y me di la tarea de revisar las dos, en las cuales yo no tuve la posibilidad de hacer un señalamiento y en esta yo había encontrado que se retira la parte que tiene que ver, es el párrafo quinto del artículo 8, donde dice establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico y la preservación y la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales, y aquí desaparece. Entonces, mi participación el día de ayer tenía que ver con las ambigüedades legales que de repente, no de repente, normalmente favorecen a los constructores y en este caso el sentido de mi voto es negativo a este dictamen. Hasta ahí lo dejo. ¡Vamos! ¡Vamos!